Miro mi ventana Miro mi ventana Que suene más por toda la tierra Canta que todos sepan que hoy Jesús en vivo está Miro mi ventana Veo árboles que se balancean Miro mi ventana Veo aves que vuelan sin parar Yo sé que solamente tú eres el creador Yo sé que si no te alamo las rocas gritarán Gritarán, gritarán Canta, canta fuerte que suene más por toda la tierra Canta que todos sepan que hoy Jesús en vivo está Canta, canta fuerte que suene más por toda la tierra Canta que todos sepan que hoy Jesús en vivo está Canta, canta fuerte que suene más por toda la tierra Canta, todos sepan que hoy Jesús en vivo está Canta, canta fuerte que suene más por toda la tierra Canta, canta fuerte que suene más por toda la tierra